tenemos el primer enfrentamiento el chala solamente se tiene que mandar listo y empezamos gente o dando full captada la pantallita y nada empezamos go dale chala dale chala empezamos vamos a la dale mi bro listo gente empezamos el primer torneo entre el equipo de villalurin versus kilobots jugadores para que se enfrentan al torneo de rakion god vamos a ver si también más adelante se los jugadores también se animan a participar en estos torneos que sería interesante la verdad que sería interesante que más talentos se descubran en este modo vamos a ver entonces chicos tenemos el equipo y el único del equipo de kilobots ya empezaron con el fair nuestro torito ya están sacando todo lo que es un culto los negros es lo que más utilizarían en el modo mt el más utilizado en este modo es el gol es el toro negro verdad el toro negro es el más utilizado y también sabemos que los samuráis son recontra pero contra fastidiosos que son los capaces de poder llevarse al gol en dorado lo más rápido posible vamos a ver cómo le da el equipo de kilobots versus el equipo de villa lurín por el momento todo está tranquilo pero tenemos ya también hay a este alguien que de repente está un poco bajo ya de vida pero tiene que tener mucho cuidado por el momento se están dando básicos se están dando peleas habiendo afines muy no se murió nuestro amigo mini machine no sé si no lo conoce a ver y machine a el equipo de bueno de clan japón acaba de morir ahora tienen una ventaja ligera el equipo de prácticamente de kilobots muy bien llevándose lo que prácticamente nuestro amigo ojlan muy bien ese maguito llevándose lo que es prácticamente ese rico golem ahora si van a avanzar van a ver qué es lo que logran hacer por el momento todos están tranquilos no se van a apresurar van a guardar la compostura en el modo mt de repente creo que no es que si muere uno ya f no pueden seguir mechando pueden seguir peleando porque hay muchas técnicas las que se pueden utilizar para este modo la verdad muy bien ese toro negro por ir prácticamente dando su espanto le van a dar y los consejos a su diablo bien jugado y parte de nuestros compañeros de villalurín por el momento tenemos acá prácticamente a chando vamos a ver qué es lo que logra hacer ese mago si desde lejos va prácticamente a poder bajarle algo al golem no nada todavía y ahí entró ahora sí acá no va prácticamente le va a dar prácticamente unos golpes no no dice bueno todavía sin intacto pero ya el equipo de kilobots está tocado buena cura de parte de ese maguito de un trix uy no lo están dejando solo tiene que tener cuidado de ese maguito tiene que tener cuidado se van a congelar y se muere nuestro amigo un trix prácticamente quedado solo nuestro amigo quien el chala el chala simplemente que tiene que hacer mirar cómo bajan su golem pero lo recomendable creo que el chala es prácticamente morir no creo que no sé no quiere seguir mechando quieren seguir dejando que se pegue a full en cualquier momento y se muere también el chala y esto es un 1 a 0 para el equipo de villalurín bien jugado por ellos 1 a 0 bien jugado por ellos chicos 1 a 0 para el equipo de villalurín bien jugado por ellos gente han jugado muy bien prácticamente han acabado con dos y suficiente para que ese golem también caiga el chale que puede ser que está oculto acá el chale está corralado gente el chale está corralado no puede ser el chale se ha quedado corralado aquí en la parte del costado chicos lo está tratando de hacer esta tortuga no está reaccionando ya reaccionó bien jugado creo que se escapa el chala no se puede escapar muy muy bien especial bueno está cogerado el chale tengo el judeado ya bueno se acaba de escapar el chala bien jugado ahí no lograron encerrarlo bien 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 jugado tengan que tener cuidado por acá gente chicos acá es muy pendejo acá jugar acá en esta zona de acá por qué porque los toros te espantan y te pueden acorralar en un costado y ahí no lo vas a controlar en un costado y ahí no lo vas a continuar muy bien acaba de sacar sus toros negros y ya sacaron también esos samurai para que se puedan llevar a lo que es ese golem por el momento están todos con vida hacheando por un costado y guardando lo que es su vida el equipo prácticamente de el equipo de kilobots está en la parte de abajo pero el chala si está tocado gente el chala está tocado y prácticamente no me digas que te duele no me digas que te duele bien jugado ahí parte de nuestros compañeros y vamos a ver que es lo que sale gente vamos a ver que es lo que sale por el momento Villaluri jugando a lo seguro hacheando desde el lo dejo no va a dejar bajarse vida uy mira mira lo vieron chicos desde acá vieron como Undrix prácticamente esa tortuga MVP logra acabar con la amiga de Undrix un saludo para Klandra Karis de Undrix acaba de caer chicos y bueno seguimos chicos con la historia aunque te duele mi estimado esa tortuga bien avesada gente sin necesidad ay pobrecito ay no freles en serio y seguimos gente entonces esto de acá prácticamente vamos a ver como lo acaban el chala prácticamente se puede morir en cualquier momento el chala está con poca vida señores el chala está con poca vida se puede decir que efectivamente el equipo de Villaluri acaban con el chala ahora si pueden sepiar tranquilos gente es vaguito de prácticamente Belly Machinga se ha quedado solo le van a dar pero con todos los amigos Belly Machinga en cualquier momento se puede morir se puede morir en cualquier momento y efectivamente esa tortuga y esto se convierte en un 2 a 0 para el equipo de Villaluri que te duele mi bro que te duele 2 a 0 para el equipo de Villaluri chicos la cosa está que quema 2 juegos más y se despediría el equipo de Killobox vamos Killobox ustedes pueden por favor logren partar esta partida ustedes pueden gente denle todo por el que rico sed de pata mira su sed gente mira está bonito está bonito su sed me gusta el fueguito todo bien jugada uy no venimos chicas se acaba de cerrar uy casi 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 bonito sed gente bonito fragmento también otro fragmento que me acaba de gustar es el es el del barrio ni ese fragmento chicos el fragmento este morado con el sed divina y puta uy que rico gente full congelada gente full congelada por todos lados por el momento Belly Machinga y los construyeros están por un costado vamos a ver que es lo que sale por acá nada por el momento todo tranquilo gente tener cuidado esas tortugas esas tortugas también tienen que tener cuidado y esos samurai uy lo acaban de corralar con 2 ah con 2 la acaban de dejarlo 2 a los amigos no no se puede morir no puede ser ha sido congelado y efectivamente uy bien jugado por el Killobox bien jugado chicos 2 a 1 Killobox dando por ahí un eh como se dice no tratando de darte el todo por el todo y no dejarse ganar fácil bien jugado por el equipo de Killobox ya ves que pueden vamos vamos concentración concentración que te duele muy pobrecito ala miércoles gente vamos a ver como le va en el segundo en el tercer bueno cuarto encuentro prácticamente equipo de Killobox vs Villanurin se están dando el todo por el todo ya saben chicos que esto de acá es el que el que pierde se va a su casa y muchas gracias por haber participado y haber dejado su inscripción un saludo para toda la gente del stream gente como están bienvenidos que tal soy Juan Chávez y esto es RackionGot soy DotarGaming y este es el torneo Season 5 de la Dotar Golem 3 vs 3 para los que no llegaron a participar en este torneo por favor siganme en mis redes sociales estoy como tuya Dotar y Tik Tok DotarGaming en Facebook siganme para que sepan los torneos que sepan los torneos que sepan los torneos que se vienen y ustedes se puedan inscribir y huevo 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 gente que vemos acá el Shala y Benimaching ya acaban de caer lamentablemente chicos se ha quedado solamente un Tricks pero ya con poca vida un Tricks un Tricks ya se ha quedado con poca vida gente lamentablemente creo que el Maguito se ha quedado solo y se puede bien jugado bien jugado con ese especial ya Maguito que puedes hacer solamente correr ya por la afuera te corre bueno no se si podría hacer un ustedes creen que pueda ser algo el Maguito? ustedes creen que puede ser algo el Maguito? solito? no creo gente ya son 3 contra 1 ya seria pues una jugada muy pro ya gracias por bueno mando su pro en el lado no vamos modificar eso pero gracias por mandar las rositas por el gorrito gracias por el gorrito mi estimado y tenemos a nuestro compañero bien jugado ahí prácticamente se convierte en un 3 a 1 para el equipo de Villalurin chicos vamos a ver si se despede se va a despedir gente se va a despedir se va a despedir se va a despedir ni fregando tu huevito ni fregando tu huevito ni fregando tu huevito ni fregando ni fregando tu huevito ni cagando tu huevito ni cagando tu huevito los huevitos están que se mandan aquí gente a ver gente entonces seguimos con el show y la función tiene que continuar dice por acá vamos a ver como va a ver un amigo mini machina oh prácticamente lo acaban de corralar puede ser que lo acaban de mini machina no es buena jugada de prácticamente un Trinx le acaba de bajar todo prácticamente los amigos pero no efectivamente todos están jugando en esa esquina chicos a la shit cuantos Fenix cuantos Fenix bro cada uno tiene su Fenix por el momento todo está tranquilo y aquí acaban de corralar por acá el Chala el Chala no el Chala no me hagas esto Chala Chala no me hagas esto por favor tienes que salir de ahí Chala tienes que salir de ahí bro no te puedes quedar ahí sal bien 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 ya saliste ya saliste Chala ya saliste por favor sale ahí mi estimado Chala sale ahí efectivamente Chala se acaba de cuidar gente a un juego de que Villalurín gane esta ronda bueno esta esta primera batalla y después quien toca Romanos vs Full Art gente Romano vs Full Art el juego más esperado también pero por el momento vamos a ver que es lo que sale chicos gracias a Goku mándate todos los terrenos por favor en monedita ya tú sabes para seguir con los torneos si te gusta lo que estás viendo mi estimado por favor dale compartir y se muere de uno de uno especial Oakland acaba con la vida de un Tris de Chala Berry Machinega por favor chicos se despiden de este el primer torneo de la Season 5 el equipo de prácticamente el equipo de Kino le va a decir adiós a este primer torneo no puede ser vamos no creo Berry Machinega no lo va a hacer solo mi huevo tu huevito Berry Machinega no lo va a hacer solo Berry Machinega no lo va a hacer solo gente esto está difícil Berry Machinega solo no lo va a poder hacer gente se despide el equipo de Berry Machinega le va a dar con todo acá le va a dar con todo oh shumare le duele y le dolió y esto se convierte en un Jinui clásico muchas gracias por compartir su parking robots les agradezco y esto Villa Lurie gana por un 4 a 1 chicos bien jugado muchas gracias no puede ser gente que es lo que acabamos de Berryhan opiniones de los que saben opiniones de los pro player los activo opiniones de los pro player que les pareció el primer encuentro chicos entre el equipo de Villa Lurie y Kilobots los escucho a ver vamos a ver por acá vamos a ver con el Fisture vamos a poner acá la gente los equipos pero si dice aquí Cardenas Diek dice mucho nivel mucho nivel para el equipo de Bielo dice me decepcionó very mafinga ah su madre decepcionó dice este es el torneo donde el equipo ganador solo se llevara 12 soles V S aquí Cardenas Diek dice era gran la diferencia 9 y 30 de la noche el siguiente duelo UIC 9 y 30 se enfrentaría Romanos versus Fular dice clan Missing cuna de mancos porque los quillos son missing ah su madre dice jugaron bien pero erichito es más erichito no lo jodas dice solo diré que el organizador le suena las tripas por eso hace torneos cuck cuck a la mierda dice el black mucho se regalaba ¿no crees? KBFKN dice mi opinión como pro player es que están bajitos a tu opinión como pro player es que son bajos dice granja villa nunca dud nunca dudaste de mi amigo dice clan Missing igual a Kiyo cuna de telas me duele me duele bro mastergamer.god dice asao asao mastergamer no puede ser me duele me duele no puede ser dice tío firme haz un torneo de LP ya muy bien torneo de LP pero después de la season 7 porque la season 6 va a ser modo capitanazo la season 6 va a ser modo capitanazo bueno entonces tenemos a Villalurin dice mi opinión como pro player es que este torneo no tiene nivel no tiene nivel pero si se va a enfrentar se va a enfrentar Romano pero su culada ¿quieres que te adelante los juegos porque a ver D.O.H. dice team alcohólicos trae sorpresas mastergamer.god dice faltaba yo ahí asao sea.tl dice salmason anotense D.O.H. dice jajajaja que fue soy tu bebé dice arroba garbus.god que ya perdió tu causa ñofi c.s.yosek dice este es el torneo donde el único que gana es el organizador c.c.c.c. Christian D.O.H. dice pero porque full ARG tiene jugadores en todos los equipos no tengo ni idea pero yo quiero saber gente yo le pongo MVP a la tortuga de Villalurin hace un torneo super L.E.P. a la tortuga de Villalurin dice espera el reinicio si si vas a esperar el reinicio creo que va a reinicio vas a competir alguna vez creo que hay reinicio pero D.O.H. dice arroba darbus.god pero acá no te van a jugar tu ACC c.c.c. xt.jawk.xg.xd dice habrá reinicio de server en cinco minutos t. euro y si nos va a haber reinicio tenemos quince minutos todavía para el segundo encuentro así que tranquilamente dice tío reinicio en cinco minutos solucionarán el bug que te dije si si así dice así dice banana.tl dice soy representante de TNT me dicen que si ganamos solo nos toca doce show arregla eso Daniel Swaggy dice asco siempre full ARG como siempre teniendo dos teams vamos a ver gente cómo le va El equipo de romanos contra el equipo de cular Vamos a ver como El equipo de romanos versus cular Dice ya pero No se gente pero Este Está bueno, está bueno Rápido, interesante, primer encuentro Sin quejas, eso es lo importante Gente me informan por interno que también me dicen Que el tema de las dagas no tienes que bajarle Pues la vida al golem enemigo El tema de las dagas que tu puedes pasar para el Es no bajarle la vida al golem enemigo No, esa es la idea Ya entendí, esa es la regla Ya saben que las bombas de mago Tampoco pueden traspasar Pared o no se como eso sabena Pero en los temple El tema de la bomba Ahora, supongamos que le baje la vida Si el equipo se sale Sin Utilización del organizador Le damos Ronda perdida por ese equipo De acuerdo, así que ya saben Tengo que tomar una decisión Nada Y ya se tomará la decisión Y yo veo que es lo que se hace Solo que creo que todas las partidas Están media hora Y será rápido parece Si, va a ser rápido Va a ser rápido Mastergamer.gov Dice ahí Falto yo tío ensalada Pero para que equipo Para Mastergamer Yo les avisé a todos Les escribí a todos Pero nadie responde Cuando les digo que hay un torneo Dice no 10 si quieres saber de tu torneo Por eso hace actualizaciones XD Yo les informo a todos El tema de los torneos Este torneo ha salido así Como que me dijeron Dotar, quiero participar ya Dotar, quiero participar ya Completé 8 equipos Y ya no robé a nadie más Simplemente dije Go Vamos Vamos, nada más Go le dije Así que Le déjase bien Oh 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 la reba ya está andada Mi estimado Go está andada Go está andada Ni fregando Esperemos que sí Dice tío En el clan Dracarys Todos los integrantes Están tomando cuckoo Wally JCB Dice tío Ronald Quiero participar Pero qué han decidido Estos raros son los fines de semana Y los fines de semana La mayoría toma Pero yo quería participar Pero nadie me respondió Pipi pipi Oh Su diablo Bruno Eres Dice ya tío Suelta spoilers De febrero Eh No Bruno Ahorita me borrar De estajes Nes Bruno Ahorita me borrar De estajes Nes Bruno Y se salió Cuando viste Que ya te faltaba Very Mappinga Dice tío Dotar Ya me dejé matar Para que acabe rápido El torneo Luego me después Del yape Cuckuck Sesh Dice tío Reinicio En 5 minutos Que fue Toh Dice Arroba Insighting out Chavez Confirmó Si todos Los de Dracarine Dicen que están tomando Todos dicen Que los de Dracarine Se están tomando Ya Eso ya no es Un problema Pero los torneos Son los fines de semana Siempre los torneos Son los fines de semana Gente